¡Suscríbete al canal! 30 millones de me gustas en menos de 30 segundos, contando ya. Nah, pongamos a meterle 100.000. 100.000. 50.000. Sí. Sí. Bueno, esto es así. Vamos a hacer preguntas de besos a nuestra respectiva pareja, o sea, bueno... Nosotros dos. Y bueno, arranco así. ¿Cuál fue tu primer beso? Mi primer beso con lengua... Conmigo, obvio, a los 18. Fue a los 11. ¿Y cómo chapabas con lengua a los 11? ¿Sabías o no sabías qué estabas haciendo? Fue re feo. Me la pasé tan mal que le tuve que pedir a alguien que me venga a buscar. ¿Por qué te chapabas un topo, gorda? No lo vamos a decir en cámara. Decí el nombre. No, porque fue incómodo. Todos sabían que nos habíamos juntado. Era un grupo de como 5 chicos y 5 chicas. Y todos sabían que nos estábamos juntando para que yo y este otro chico chapemos. Era tipo, bueno, ahora nos esperamos y nos vayamos allá. Era todo re incómodo. Bueno, hay nines que nos están viendo de quién es esa edad, a 11 años. Nunca besen a los 11 años porque es incómodo y feo y... Yo mi primer beso también fue... Yo no te pregunté. Ah, toman your face. Mi primer beso fue a los 11 años, no sé si ya lo dije en un video. Pero fue con una novia que yo tenía. Y me acuerdo que lo primero que le dije después de besarnos fue... Tené gusto a pasta dental. Bueno. ¿En qué lugar físico no darías un beso? Y en una morgue, meteles. Todos los cuerpos ahí, ¿no? Dios nos está mirando en este preciso momento. Dale like, Dios. Así que la morgue y la funeral, nada de besos. ¿Qué beso te arrepentí de dar? Bueno, el único que me arrepiento, o sea... No lo di, pero me lo dieron. Fue como que me robaron. Era un pibe que era como bastante grande en un bolichero. Medio modelo. Y se empezó a hacer el carcero y cuando me fui, fue tipo... Chao, no sé qué. Me robó un beso. ¿Esa mierda vas a contar? Bueno, mi pregunta es la misma. ¿De qué beso te arrepentís? Ahora que me estás contando, hace como dos semanas salí de joder con los chicos. Y en un boliche. ¿Te imaginás? Una vez estuve con una chica de Santa Fe, me parece. Que era algo así como un alien. Algo así apoyado sobre la pared con el pelo largo. Digo que fue a Santa Fe y fue en otra provincia para cuidarla. ¡Un alien! ¡Ah, soy yo! Nah, nadie va a decir eso. Las características son parecerte a un alien y haberte chapado a Julián Serrano. ¿Cuándo te dan ganas de besarme y cuándo no? Todo el tiempo. Es cierto cuando te pones celosa o estás enojada. ¿Qué te enojas? No, que a veces no te das cuenta y contestás medio... Como... Como si fuese tu mamá y vos tuvieses tipo 12 años. O sea que te mando la mierda que estabas diciendo vos. Claro. ¿A qué amigo besarías? ¿A qué amigo besarías? ¿A qué amigo besarías? ¿A qué amigo besarías? ¿Qué sé yo? ¿Alguien que sea higiénico? ¿Chapar, besármelo? Sí, sí. Lengua, lengua. No tengo ningún amigo gay, me parece. Es que no tienen que ser gay. O sea, no les estoy dejando opción. O se mueren o se besen. No sé, me parece que estás chino de Paraná, que lo conozco desde hace rato. Así que chino, bueno, ya tenés mi whatsapp cuando veas este video, mandame al novio. ¿Qué es peor para vos? Pior. ¿Qué me beses? ¿Con un chico o con una chica? ¿Con una chica? Obviamente. Chicas, díganme si no tengo razón. ¿No es peor que tu novio se bese con una chica? Primero, lo principal es que no me molestaría que seas gay. O sea, pero si te vas con una chica es porque yo no te estoy dando lo que querés. Si te vas con un chico es porque vos claramente es más algo tuyo que mío. ¡Mamá, cortaste toda la luz! ¿A quién besarías por el resto de tu vida? ¿O un perro o un saco? ¿Qué tipo de pregunta es esa? No sé. ¿Un perro? No, por bien. ¡Qué asco! Yo creo que a veces sería un saco. Ya sé que no me lo preguntaste. Pero pensá que el saco tiene tipo la boca cerrada, ¿entendés? La tiene como así. El perro tiene tipo cosas colgando, baba. Tiene mal aliento. O sea, pero de última al perro le podés dar comida de perros, que es muy abaraciada. Pero deseamos estar todo el tiempo viendo cevichos. Pero bueno, yo te doy besos a vos, que vos te comiste un montón de bichos antes. ¡Bua! ¡Bua! Me encantaría ver la lista de Julián Serrano acá. No te gustaría verlo, me parece. Si no fuera por mí, ¿a quién besarías? ¿Tenés un nombre así en la cabeza? Puede ser. ¿Cuántos? ¿Cómo cuántos? Qué sé yo. Acá hay algo que sí los hombres tenemos a favor de las mujeres que dicen que somos unos pajeros, qué sé yo. Pero los hombres nunca nos enamoramos de alguien que no conocemos. Las mujeres es como que tienden a idealizar, ¿no? Tipo actores de Hollywood, cantantes. Es lo mismo que decir, oh, me chaparía Brad Pitt. Obvio, o sea, si tuviese la posibilidad creo que hasta vos te lo chaparías. Yo también me lo chaparía Brad Pitt. Porque soy un capo. Es el número uno. Más fanchero a todos. Bueno, sí, yo te banco ahí. Creo que serás el único chabón en el planeta que te dejaría de chapar. ¿Cuál fue tu mejor beso? A ver, mi mejor beso? Que no puede decir otra persona que lo haces vos, claramente. ¿Tenés un mejor beso con otra persona? Bueno, me parece que el beso más importante, claramente, fue la relación más larga que tuve en mi vida, que es con Ori. Y el primer beso nuestro fue fuera de la grabación en la guiados, porque estábamos grabando una serie. Pero el primer beso extra oficial, o sea, fuera de la serie, fue en una camioneta que estábamos grabando en exteriores. Había como tres butacas de asientos, ella estaba en la parte de atrás, ella en la parte de adelante. Y Joaco echó como que nos estaba haciendo gancho, como que era nuestro cupido. Y en un momento luego, como, ¡eh, Joaco! Como, ya está, dejános solos. Y ella estaba adelante, y estábamos hablando en mi tele, ella estaba posada así. Ella estaba, no, bueno, sí, porque ojalá que ahora en el capítulo que viene, que nada, bla, bla. Yo estaba re nerviosa porque sabía medio que se acercaba. Claro, ya estaba en el modo ahí tiburón, ¿entendés? ¡Tiburón! Así que, no sé qué estabas hablando vos de cualquier cosa y me acerco. Y él como que te robo un beso y ella se queda así. ¿Qué es el tipo? Y yo, ah, no, jodeme que me rebotó a la mato, decía John. Porque me venían tirando a donde hace rato. Y después nada, después seguimos fumando, me pusimos novios. Al tiempo, ¿no? ¿A quién no volverías a besar? Yo creo que quizás no volvería a besar a mi pionero. Bueno, la última es ¿cómo besos? Besás bien. Sos medio bruto. Poli se crezca, por ejemplo, que en los videos le agarro así. De la misma manera que hace eso él da besos, entonces es como medio intenso. Así que bueno, del 1 al 10, ¿cómo voy a salir? 10. Muy bien. Y yo. Un 9.50. Ay, ¿qué? Para no decir lo mismo. Qué garga, yo te iba a dar un 9.50. Te di un 10 porque... Bueno, entonces te di un 9.50 porque no la soy. Te di un 9.50. Bueno, síganos en nuestro Instagram. Mi Instagram es juliancerrano01. El de Ori es... Oriana Zabattini. Oriana Zabattini. Y bueno, estamos... Nada, terminamos el video. Poné like, me gusta, suscribite. Espero que estés muy bien. Y chau chau. Esperen el próximo video. ¿Qué te regalé para San Valentín? Tu presencia. No me lo chequen a 5.